Estimados amigos, qué bueno que nos acompañan en este podcast Tiro Libre, una vez más estamos aquí en el micrófono, soy Luis Sosa. Soy Adrián Sánchez. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos en un nuevo programa que tenemos un invitado muy especial, ¿verdad Adrián? Claro que sí, espero que sea de su disfrute. Ajá, muy bien, y bueno, esto es para hablar del deporte aquí en el diario de Ciudad Victoria, el periódico con los mejores contenidos, ¿qué les parece si vamos a la entrevista? Muy bien amigos, nos encontramos en esta nueva edición de Tiro Libre y en esta ocasión les traigo al head coach, al ingeniero Jorge Carranco Vega, coach del equipo Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Lo conocen como la Facultad de Ingeniería de Agronomía, pero es realmente ingeniería y ciencias. Y bueno coach, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, gracias por ese espacio que nos das. Y bien, digo, trabajando con los muchachos, hemos estado dándole fuerte el trabajo de entrenamiento con el equipo de Vaqueros, en la categoría de Novatos, y ahí vamos poco a poco con un montón, todas las categorías trabajando. Me alegro mucho. Dice coach, para encender estos motores, me gustaría saber, yo creo que también a toda la audiencia, nos gustaría saber, ¿cree que este es el momento para que Vaqueros se lleve el campeonato? Mira, estamos en un proceso de reconstrucción, como tal, como equipo. Creemos que vamos paso a paso, hablar de campeonatos es muy pronto, ahorita todavía para nosotros. Sabemos que es un equipo totalmente nuevo, pero de eso se trata, trabajar con los muchachos que nunca se habían puesto un casco, que no sabían de qué se trataba ese deporte. Y afortunadamente están entendiendo de qué se trata, están captando lo que nosotros les enfocamos en el campo, en el campo de entrenamiento. Y particularmente hablar de campeonatos ahorita se me sería muy prematuro decirlo. Entonces, para mí sería más conveniente hablar de los proyectos que vienen a mediano y largo plazo. Ok. Vamos a decir que usted lo que trata de entender es que están sembrando esa semillita dentro de los jóvenes, para que ésta crezca y al momento de crecer, ahora sí se hable de un campeonato y vayan por ahí. Exactamente. Sí, sí, digo, afortunadamente la experiencia que nos da al estado de cocheo que tenemos es el trabajo en el campo de entrenamiento. Digo, sabemos que los muchachos, como te digo, hace cuatro semanas, cinco semanas a lo máximo, no sabían ni qué se trataba este deporte. La dirección de deporte nos permitió sacar este equipo y con el apoyo de la dirección de nuestro director. Y bueno, afortunadamente vamos trabajando un poco paso a paso. Creo que lo más esencial ahorita es enseñar las bases, lo que es el deporte, el fútbol americano, y de ahí partir para que más adelante no se nos puedan dar los resultados favorables. Ok, bueno, y dada a esa experiencia que usted tiene, ¿cómo ve usted el torneo también en los demás equipos? Sí, en las demás categorías, ¿cómo los ve? Sí, fíjate que independientemente hablando en el caso de vaqueros, los demás equipos los veo bien, y se hizo una muy buena sinergia de parte de la dirección de deportes, y se sacó esta categoría de novatos porque tenía años que no se sacaba, y yo por lo que vi en el fútbol del día jueves, de los equipos que participaron, estamos todos realmente, vamos comenzando desde el inicio, y poco a poco, pues ahora sí, sembrándole la semillita del amor a este deporte. Yo por ahí veo uno o dos equipos que están un poquito arribita de otros, por el tema del tiempo trabajado, pero bien, bien todos, bien, gracias a Dios. Sí, es una comunidad completa la que se estaba formando dentro del fútbol americano, en todo Tamaulipas, no solamente Victoria. Sí, 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 afortunadamente, como tú lo comentas, es en todo Tamaulipas, se abrió la puerta para todas las facultades, con equipos invitados como es el TEC de Madero, pero, pues como te comento, la fiesta que se vio el jueves, yo tenía muchos años de no verla, a pesar que tenemos ya algo de experiencia por lo vivido en Liga Mayor, pero como facultades tenía muchas que no se veía, y salió muy padre, fíjate que se vio muy bien, me quedé muy contento por los resultados, lo que siempre decimos los coaches, así entre nosotros, ahí es cuidar la integridad del muchacho, que no nos haga lastimado a nadie, que resulta independientemente, puede ser bueno o malo, pero para nosotros, en un caso muy particular, la integridad del jugador, me importa más, o el desempeño que juega dentro del campo, a que se desarrolle fuera de, entonces, eso es importante para nosotros, afortunadamente, pues detalles cortitos de golpes, como es común en este deporte, pero bien, bien, gracias a Dios todos. Una fuerte taclada, pero no pasa nada de que queden tumbados en el piso y se levanten. Se levanten, sí, pues esa es la vida, así son los golpes de la vida, a veces te caes y te tienes que levantar, es parte de esta disciplina, este deporte, lo que nos hemos enfocado nosotros es con los muchachos eso, enseñarles que ese deporte sí es de contacto, pero decir la vida también fuera de, o sea, te caes, te levantas, te caes, te levantas, si no estás preparado para tal, pues bueno, vas a batallar más en tu vida, y como yo le digo a los muchachos, aquí es lo mismo, si no entrenas, pues vas a batallar en el campo, en el juego, entonces, así vamos trabajando un poquito bien, y pues hablando en el caso de novatos, particularmente del tema del jueves, el equipo lo vi bien relativamente, pero me falta trabajo, digo, yo el tiempo le doy, el trabajo nos va a dar resultados, tenemos muy buenas camadas, en el caso de vaqueros, de juveniles, de infantiles que nos vienen apoyando atrás muy bien, o sea, bien, bien, hablando bien, tengo años trabajando con ellos, y pues bueno, ahora sí que esperamos a que se vayan marcando las pausas de los tiempos para las categorías siguientes. Ah, ya, y es bueno que tengan alguien así, porque muchos antes de la identidad del jugador, de la integridad de este, buscan primero el campeonato, después el equipo, y después que la victoria, y todos veanme que ganó mi equipo, y todos los jugadores estaban muy golpeados, y es bueno que tengan esa integridad, o sea, que usted busque esa integridad de los jugadores, de que sabes qué, antes de anotar, primero checa que no te vayan a romper una pierna, ¿verdad? Sí, 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 como tú dices, la idea es prepararlo físicamente bien, yo les inculco mucho que se metan al gimnasio, a trabajar lo físico, porque es un deporte que te demanda lo físico, a fin de cuentas, el contacto, pues también le duele el que te pega, como que tú le pegas, ¿verdad? Entonces, el que está mejor preparado físicamente, dice que va a aguantar un poquito más los golpes. Pero, digo, estamos en el proceso de aprendizaje, necesitan estar en esta categoría, y esperando lo que nos indican las autoridades para más adelante, digo, por ahí traemos un proyecto infantil también, uno de juveniles, juvenil A, juvenil AA, tenemos el caso de intermedia, que entrando año, luego entramos con intermedia también, ahí traemos un trabajo también ya específico para comenzar ahora en el mes de noviembre con el equipo de vaqueros, y bueno, infinidad de trabajo, lo bueno es que nos gusta mucho estar en el campo de entrenamiento, porque pues toda la gente que nos conoce, que nos ha visto, tenemos más de 20, 25 años trabajando en el campo, y estamos contentos, felices, porque pues es como todo, digo, si te gustan hacer las cosas, o te sientes feliz, pues lo haces con gusto. Claro. Independientemente del resultado, se puede dar o no se puede dar, mi objetivo principal o personal como coach es fomentar gente de bien, muchachos de bien, que estudien, que trabajen, que sean buenos padres de familia, que a fin de cuentas, pues eso es lo que le indica este deporte. Inculcar los valores. Exactamente, los valores principalmente. Bueno, nos despierta la curiosidad, ¿cómo está ese proyecto infantil? Mira, ese proyecto, yo ya tengo tiempo trabajando con ellos, yo ya tenía el lapso de 8, 9 años, más o menos, con meses de los niños de 4, 5 años, ahorita esos niños de 4, 5 años, ya me dieron su campeonato estatal este año, jugamos una final, quiero pensar que el próximo año me va a ver mejor, y aparte tenemos otra camada de niños hacia abajo, de pura primaria, que no sé si lo vieron en el juego de medio tiempo de comercio contra búhos, ahí hicimos como una pequeña exhibición de unos niñitos que estuvieron jugando, 5 o 6 jugaditas nada más, porque es lo que queremos también darle, sembrar la semillita, para en un futuro que todos los equipos participantes, pues tengan sus semillas de semilleros infantiles, para que ya no batallen en las categorías más arriba. Ya, vamos a decir como un, esa semilla de sembrarla, para impulsar nuevos jugadores, que ya no solamente van a ser jugadores que empezaron jóvenes, y normalmente se quedan ahí, sino que desde niños, trabajarlos, para que inclusive, se podría decir que llegar hasta el profesional. Pues relativamente, o al menos conseguirse al menos un espacio educativo, una universidad, que desabra su panorama de vida, porque tú sabes que el fútbol americano muchas veces, te dan oportunidades en unas becas universitarias, estudiar, entonces, pues es tu vida, digo, si estudias y ejerces una profesión, y si el fútbol americano te la dio por el deporte que practicaste, pues qué bueno, digo, a fin de cuentas, esa es la idea, o lo fundamental de nosotros como entrenadores, fomentarles a los muchachos, o a los niños, que busquen su espacio, su amor al deporte, independientemente del fútbol americano, puede ser béisbol, fútbol, lo que sea, pero yo hablo en particular de este deporte, porque pues digo, la experiencia que nos ha dado la vida, te abre puertas en muchas partes. No, sí, y algo que he visto del fútbol americano, es que es un deporte sumamente completo, tanto físico como mentalmente, digo, jugar en lluvia, aguantar esos golpes, las corridas que tienen que hacer, no cualquiera, la verdad, no cualquiera las tolera, ni mucho menos va a querer andar ahí mojado, cayéndose en el lodo y todo eso. Pero fíjate que independientemente de eso, yo quiero pensar que, digo, es más el campo de entrenamiento, se genera más en el campo de entrenamiento, porque ahí lo ves todos los días, con horarios de sol, lluvia, el grito de los coaches, que no llevas agua, que ya me cayó y que ya me dolió, que digo, es parte de lo que se les inculca a ellos, como te decía hace rato, este, el estilo de vida que puede generar este deporte, si yo me, mi coach me gritaba era por algo, si mi coach me engañaba era por algo, pero me lo hacía por algo, por un bien, o sea, vaya, yo les digo a los muchachos, yo no te grito por gritarte, te grito para corregirte tus errores, porque saliendo del campo de entrenamiento, es tu vida, no es mi vida, y si tú no te corriges de aquí, o porque te gritaron, te sientes menos, o equis, pues bueno, pues ya cada quien vaya a pensar, la idea es que, pues ellos, se sientan seguros fuera de, porque como les digo, yo aquí es un lapso nada más de vida, del fútbol americano, hasta tu vida estudiantil, se acaba el estudiantil, y ahora si sigue tu vida como profesional, como padre de familia, como lo que venga, entonces eso es lo que le queremos inculcar al muchacho, de que, de que esté preparado para la vida, después del deporte. No se trata de formar una etapa, se trata de formar un estilo de vida. Exactamente, tú dijiste la palabra correcta, esa es la palabra correcta, un estilo de vida para, pues ahora sí que la vida no es fácil como uno piensa, digo, yo lo viví en su momento, cuando estábamos jóvenes, o solteros, o estudiantes, usted no se hacía fácil todo el mundo, desde que soy padre de familia, pues digo, ya lo ves diferente, vaya. ¿Y alguna diferencia entre sus inicios, de cuando usted estaba en fútbol americano, ahora? No, hay mucho, mucha, mucha diferencia. En primer lugar, toda la, la indumentaria que usábamos nosotros, eran puros cascos de los ochentas, setentas, imagínate, bien duros, te dolió la cabeza, cuando te golpeabas, te dejaba marcado a la frente. Yo me recuerdo, cuando nos poníamos en lugares, le daban talas y nitros a las partes de las piernas, donde usábamos, donde usan los jugadores, nos poníamos a veces revistas, porque no había talas y nitros, los tachones amarrados con una cinta para aguantar, y pues no había más, el agua la tomábamos de la llave, literalmente así, o sea, yo había muchas cosas que vivíamos, entrenábamos a la una de la tarde, de una de una a tres, eran entrenamientos muy duros, pero te digo, eso, a eso vamos ahorita, te refleja el estilo de vida que viviste, ahorita, pues digo, ya lo ves diferente, ¿verdad? Y ahorita, cuando los muchachos, pues digo, es como todo va cambiando, va evolucionando el fútbol americano, hace muchos años era mucho el contacto, entonces era, tú mal contrario, ahorita lo ves mucho más velocidad, mucho más potencia, más resistencia, más físico, más estrategia, sí, y antes te pedían gente de dos metros, que estaban haciendo cincuenta kilos ahorita, cuando tengas un chapareto de uno, setenta, pero que corras diez veces más que el otro, pues con eso que va que quieres más, eso es lo que buscamos ahorita, velocidad, resistencia, potencia, y sanos los muchachos. Entonces se trata de formar una estrategia, un carácter, un ajedrez humano, es como he escuchado que le llaman al fútbol americano. Sí, 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 exactamente, esa es la palabra, buscar, ves mucho video, hay mucho video para ver, aprendes mucho de lo que te enseñan los otros coaches, yo todos los días aprendemos algo nuevo, no somos unos que damos en esa imagen desde hace treinta años, porque les digo a los muchachos, ahorita ya el casco ya no se usa para golpear, eso es una protección nada más, o sea, yo antes, te ponen un casco y tienes que ir a parar, pagarle tu hombre de enfrente, porque así era, y ahorita no, lo que queremos es que peguen menos con el casco, es una protección nomás para tu cabeza, mete más tus hombros, mete más tu técnica de flaqueo, con tus brazos, con tu pierna, la cintura, todo lo que conlleva, entonces, sí ha cambiado algo, o mucho el fútbol americano. ¿Y qué es lo más positivo que usted ve de este torneo? Pues mira, en general todo, o sea, yo lo veo muy, muy, muy bien, porque, como te comentaba al inicio, la categoría novato se vea parado, por años, ahorita sí nos pidieron a todos los entrenadores, que sacáramos jugadores totalmente nuevos, o sea, que nunca se hubieran puesto un casco, que nunca se hubieran utilizado unas sombreras, y es lo que estamos haciendo, o sea, sacando matrícula de la universidad autónoma, más, este, todo puro, puro jugador de la universidad. Ok, bastante interesante. Bueno, coach, para finalizar, ¿algún comentario extra? Pues mira, la primera que nada, agradecerte, este, muchas gracias a todos, este, estamos a las órdenes, en la exposición que ustedes deseen, este, y pues ahora sí, la invitación general a todos los muchachos, si quieren enterar al equipo de vaqueros, estamos en categorías infantiles, desde los seis años, hasta los 18, 20 años, estamos en la facultad de ingeniería de ciencias, ahí en la universidad autónoma de Tamaulipas, de cinco de la tarde, a siete de la noche. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, coach. Esto es todo, amigos de Tiro Libre, nos vemos pronto.